Yo quiero empezar con una historia, y esa historia tiene que ver, bueno, algunos ya lo sabrán, yo en estos tres años que han pasado desde que empecé en el máster, en la edición número cuatro, se ha crecido la familia, soy ya padre de dos hijos, y dos, uno, dos, o sea, hace dos meses, el segundo, y para mí ha sido todo un proceso de entrenamiento, de aprendizaje, de cosas que pensé que ya sabía, pero que me he dado cuenta que no las sé tantas. Y el otro día estaba en mi casa, estaba haciendo ejercicio, ahí tengo un pequeño gimnasio en mi casa, y estaba entrenando, y de repente se acerca mi hija Isabela, que tiene tres años, y me pregunta, ¿Papá, qué haces? Y le digo, ¿Ejercicio? ¿Y para qué, papá? Yo digo, para estar fuerte, hija. ¿Y para qué, papá? Yo, mi amor, para protegerte, y que tú estés tranquila. ¿Y para qué, papá? Me hace muchas, o sea, ella hace muchas preguntas, pero en realidad es la misma pregunta muchas veces. Y entonces llega un momento en que le digo, hija, para estar contigo, para abrazarte, para darte muchos besos y abrazos. Y entonces me queda mirando en un momento así, me dice, ¡Wow, papá, eres la caña! Y yo dije, ¿la caña? Eso ni siquiera lo decimos en casa. ¿Dónde sacaste eso? Pero la pregunta me dejó pensando varias semanas, me dejó pensando varias semanas. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Ni siquiera la pregunta era, ¿por qué lo haces? Sino, ¿para qué lo haces? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué estamos en donde estamos? ¿Para qué vivimos lo que vivimos? ¿Para qué la vida que tenemos? Y yo me he dado cuenta que al final todo termina en un mismo río. Es, vivimos para tener una vida con propósito, vivimos para tener una vida con sentido, algo que valga la pena. Y ese proceso y esa andadura me llevó a mí a pensar es, claro, nosotros no podemos crecer si nuestra vida no se desarrolla y crece, que son dos cosas diferentes. Hablamos de desarrollo personal, se habla de crecimiento personal como si fuera la misma cosa, pero en realidad desarrollo y crecimiento son dos cosas completamente diferentes. Se puede desarrollar una ciudad en infraestructura, en conocimientos, pero posiblemente no crezca, se mantenga igual. Igual que se puede crecer una ciudad sin que necesariamente se desarrolle, simplemente crece el número de habitantes. En los negocios es igual, se puede desarrollar un negocio sin que necesariamente tenga que crecer o se puede crecer un negocio sin que necesariamente se tenga que desarrollar. Pero en la vida, en nuestra vida personal, no se puede tener una cosa sin la otra. Necesitamos desarrollarnos y además necesitamos crecer. Lo curioso de esto es que el desarrollo y el crecimiento es una cosa inevitable. Todos vamos a crecer en edad, todos vamos a crecer en experiencias, en madurez, todos vamos a crecer aunque no hagamos nada. Es inevitable. Entonces la pregunta que yo me hago es, si es algo inevitable y si igual va a pasar, ¿por qué no tomo yo las riendas de mi crecimiento y desarrollo personal? Y es como la primera reflexión de pensar, ¿esta primera experiencia que yo tengo de crecimiento y desarrollo es algo que se ha dado producto de la casualidad o es algo a lo que yo le he puesto el pecho y he decidido sacarlo adelante? Mi invitación a esta mañana, chicos, es que tomemos las riendas de nuestra vida y seamos conscientes de que no solo tenemos que desarrollarnos, sino además crecer personalmente. Y hay siete elementos que yo en ese proceso he venido como profundizando, trabajando y muchos de los que están aquí, los chicos que han estado enfrente, Sergio, hemos tocado aspectos y al final es como todo lo mismo. Es como, son cosas como que esto ya lo sabía, pero ¿qué pasa? Que no lo aplico en mi vida. Y yo quiero compartir con ustedes esas siete claves, esos siete puntos. Yo le llamo como los siete elementos para tener una vida con propósito. Nosotros, desde el principio, la primera clave que tenemos que tener para tener ese primer elemento es conocernos a nosotros mismos. Primer elemento, todo parte de allí. Sea que quieras montar una empresa, sea que quieras desarrollarte personalmente, todo parte de aquí. Y aquí volvemos a lo mismo, pero esta es la pregunta que se han hecho incluso los griegos desde el principio. En las ruinas del templo de Apolos vemos como dice, conócete a ti mismo. Vemos la pregunta a la que responde Tales de Mileto cuando le preguntan, oye, ¿cuál es la más difícil de todas las cosas? Y dice, conocerse a sí mismo. Con lo cual, ha sido un tema de búsqueda interior de cada uno de nosotros siempre tener que trabajar y buscar. ¿Qué pasa? Que yo he detectado que a veces esa búsqueda interior ocurre en dos cosas. O no lo hago porque creo que eso no es para mí, sino para otro. Yo eso de crecer y desarrollar, eso es para alguien que tiene problemas o que necesita, no sé, ayuda psicológica. O te da tanto miedo ir al sótano de tu vida, porque no vaya a ser que te encuentres ahí algo que no te gusta. Y hoy, chicos, a veces tenemos que bajar al sótano de nuestras vidas y hay que empezar a limpiar las cosas que están allí. Es el cimiento, es la base. Conocernos a nosotros mismos es el primer pilar para que nosotros podamos saber quiénes somos y responder a esas preguntas de dónde vengo, quién soy, para dónde voy. Y hay un ejercicio muy práctico que yo voy a lanzar el reto a ver si animo aquí a más de uno. De hacer algo que yo llamo la introspección en retrospectiva. Mirar hacia adentro yendo hacia atrás. Mirar hacia adentro de cómo estoy, de quién soy y caminar hacia atrás para ver qué momentos de mi vida quizás he perdido el rumbo. Yo este ejercicio lo hice hace unos 7 años, ahora tengo 37 años, cuando cumplí 30 años. Una de las cosas que siempre escuchaba, yo no sé aquí en España si lo dicen, pero es como, oye, para uno ser una persona realizada hay que hacer tres cosas. Escribir un árbol, tener un hijo, pero escribir un árbol, sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Y yo decía, ¿por qué estas cosas que a priori no tienen nada que ver son como escribir un árbol? Y todo a mí me habla de una sola cosa. Escribir un árbol, me quedé algo. Todo tiene que ver con una sola cosa. Y es el sentido de dejar un legado, de dejar algo a alguien, a unas futuras generaciones. Cuando siembres un árbol, cuando escribes un libro, cuando tienes un hijo. Todo habla de lo mismo, de dejar un legado. Y entonces yo me tomé a la tarea, cuando cumplí los 30 años, como una edad significativa de mi vida, de empezar a escribir mi propio libro, mi propia autobiografía. Y yo quiero lanzar ese reto aquí. ¿Habrá un ejercicio más introspectivo en retrospectiva que escribir las propias páginas de su vida? Yo creo que cada uno de ustedes tiene un libro dentro de sí. Cada uno podría decir, con las experiencias que ha tenido, oye, yo tendría hasta para escribir 10 libros, me dice a veces la gente. Pues escribe por lo menos uno. Quizás no sea un bestseller, pero te digo una cosa, será un legado para tus futuras generaciones. Ese es mi primer libro. De hecho, lo he traído como prueba fehaciente de que es así. O sea, lo mandé a imprimir. Saqué 10 copias. O sea, existen 10 solamente de eso. Ni siquiera está para vender. Pero cada vez que lo veo, para mí es como un diario decir, a ver, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? Porque es la manera más gráfica de uno, de alguna manera, limpiar y tener claro el lugar que ocupas en ese momento. Así que yo no sé si van a escribir libros o no, pero lo único que les digo, chicos, es, hagamos el trabajo de buscarnos a nosotros. Es un ejercicio que yo, sinceramente, recomendaría a cualquiera que me diga. ¿Quién puede escribir mejor tu vida que tú mismo? ¿Quién? ¿Vale? Lo primero, conocerse a sí mismo. Lo segundo, tiene que ver con la gestión de nuestra salud y nuestra energía. Fundamental. El otro día estábamos en un lugar y decía, oye, ¿qué tiene que ver eso de la salud y la energía con el hecho de emprender? Alguien hacía esa pregunta. Y yo decía, ¡todo! Porque nuestro cuerpo físico es lo que transmite todo lo que hacemos. Yo siempre pienso en la metáfora del horno. Imagínate que tu cuerpo es como un horno. Sabemos que es un horno, ¿no? Y vamos a hacer una tarta, una tarta de chocolate. Entonces imagínate que tenemos los mejores ingredientes, las mejores nueces, el mejor chocolate, la mejor leche, los mejores ingredientes que todo, de todo. Tenemos la mejor receta, el mejor orden de cada receta y tenemos el mejor pastelero que puede haber. Todos los mejores ingredientes. Pero resulta que metes la tarta en el horno, se pasa de temperatura porque está desajustado y ¿qué pasa con la tarta? Se quema. Y entonces yo digo, las mejores experiencias, los mejores conocimientos, las mejores relaciones, el mejor entorno, pero si esto no funciona, todo se quema. Así que nuestra salud, nuestra energía física, chicos, es fundamental a la hora de hacer cualquier cosa. Aquí estoy hablando yo, no solo de desarrollo y crecimiento personal, aquí estoy hablando de la base para crecer en nuestra vida y en nuestros proyectos. Si estamos echando en menos que el hecho de la salud es una cosa que, o sea, que prefiero tomarme 20 Coca-Colas mientras estoy trabajando en el ordenador, para por un momento porque, yo te digo una cosa, o cambias los hábitos alimenticios o ellos te cambiarán a ti. Y la verdad, que hace falta mucho trabajo cuando empezamos a engordar, cuando empezamos a estar fuera de forma, nos cuesta incluso hasta pensar. Así que, yo claves para esto que he implementado en los últimos, no sé, yo con algunos en clase he compartido la experiencia cuando me subí de peso cuando llegué a España porque el entorno no era favorable en cuanto a la alimentación, todo era delicioso y todo engordaba. Y fue un proceso de empezar a ser consciente de esto, de la importancia de que yo necesito estar firme, necesito tener mucha energía para poder darlo todo. Y fue el menú. Construir un menú en casa, un menú de las cosas que más me gustan, porque yo digo una cosa, si no entra en la cesta del supermercado, no entrará en tu estómago. O por lo menos te proteges de que no sea así. Entonces, lo primero, si haces un menú, te obligas de alguna manera a tener claro cuáles son los ingredientes que necesitas. Nuestra energía, nuestra salud, nuestra alimentación. Y en estos días hablaba con Sergio y me dio otra técnica súper interesante que yo ya la hacía, pero no sabía que tenía un nombre. De hecho, es un nombre japonés. Se llama el Harahachibun. Harahachibun. Esto de comer hasta el 80% de lo que estás en capacidad. No quedar 100% lleno. Y tener esta posibilidad. Hoy vamos a tener aquí un cóctel. O sea, ya les digo, les anticipo. Ahora y por la noche practiquemos el Harahachibun. Hasta el 80% de nuestra capacidad para que nuestro cuerpo quede saciado. Quitamos el hambre, pero no esa sensación de que me reviento. ¿Vale? Así que, ¿por qué? Porque es fundamental ese segundo pilar de cuidar nuestra salud y nuestra energía. El tercero. El tercero tiene que ver con conocer y gestionar nuestras emociones. Vamos a hacer un ejercicio. Yo suelo hacer esto con Isabel. Vamos a ver si me funciona con ustedes. ¿Cómo es cara triste? ¿Cómo es cara triste? ¿Cómo es cara alegre? ¿Cómo es cara de ira? ¿Cómo es cara de miedo? ¿Cara de sorpresa? ¡Qué bien! Bueno, acabamos de poner en práctica las cinco emociones básicas que tiene el ser humano. Hay otra que es el amor, pero cuando dicen ¿cómo es cara de amor? Es como, no sabes ni cómo ponerla. La característica de estas cinco emociones es que son emociones que van más allá de la cultura, que van más allá del idioma, que van más allá, es decir, se siente y se ve de la misma manera. ¿Qué quiero decir con esto? Dos de los pilares básicos de la inteligencia emocional, uno es conocer tu emoción, que por cierto, es un gran problema porque mucha gente se siente de una manera y ni siquiera sabe cómo se siente, es decir, darle un nombre a esa emoción y lo segundo, saber qué hacer con ella, que es lo que llaman el autocontrol o la gestión de esa emoción. Cuando nosotros somos conscientes de que conocemos esa emoción y la sabemos gestionar, pues yo pregunto, hago una pregunta, ¿es el miedo bueno o malo? ¿Ustedes qué creen? ¿Es bueno o malo? ¿Es la ira buena o mala? Yo cambiaría la pregunta y más bien lo plantearía como algo de, ¿es el miedo útil o perjudicial? Depende de la situación y por eso en las emociones, cuando nosotros conocemos cómo estamos, a veces hay que llorar, chicos, a veces hay que estar enojados, a veces hay tiempo para todo, la Biblia lo dice en el libro de Ecclesiastes, un tiempo para reír, un tiempo para llorar, pero siendo conscientes de esto, nosotros podemos gestionar nuestras emociones porque de esa manera no se trata de limitarlas, sino entender cómo me siento y actuar en consecuencia, con lo cual, si es útil, bienvenido sea, el miedo, ante una, vas en un coche a toda velocidad, es normal que sientas miedo porque quizás ese miedo te está protegiendo, lo que no sería normal es que tuvieras miedo seis meses seguidos, ¿vale? Entonces, la pregunta es si es útil o es perjudicial, con lo cual, cada uno de los que está acá tiene la posibilidad de gestionar o de hacer con esa emoción lo que quiera, eso es lo que se llama inteligencia emocional, tener la capacidad de decidir qué hacer ante una emoción. Yo siempre digo, nosotros, cada uno de ustedes, nadie tiene la culpa de la cara que le tocó, o sea, cada uno tiene la cara que le tocó, nada que hacer, pero sí es responsable de la cara que pone. Y yo creo que como emprendedores nosotros tenemos ese reto de ser conscientes de la cara que ponemos, porque una de las cosas que como emprendedores siempre tenemos que tener presente es que nuestra vocación de servicio al cliente y a las personas siempre tiene que estar abierta, así que mucho cuidado con la cara que pones. ¿Qué ejercicio yo recomendaría para esto? Una de las cosas tiene que ver con cambiar el entorno, a veces nuestro entorno hace que nos sintamos de determinada manera. Anthony Robbins dice, los seres humanos tendemos a comportarnos en la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Con lo cual, si empezamos a cambiar nuestro entorno, quizás nuestra forma de actuar, nuestra forma de comportarnos cambie. Ojo, cambiar nuestro entorno no quiere decir simplemente irte a otro país. Puede ser en tu misma casa, puede ser cambiar la posición en la que está la cama, puede ser cambiar el color de las paredes, puede ser cambiar la forma en como estás dentro de tu casa para que tu emoción cambie, porque podemos influir sobre ellas, cambiar el entorno. Y lo segundo, tiene que ver con cambiar nuestro estado, nuestro estado emocional. Se puede cambiar así, usando nuestra fisiología. El otro día, una de las técnicas, ahora estoy leyendo muchos libros que hablan de parenting, del cuidado de los hijos, de padres, y había una técnica muy interesante, y es, decía, no cambies un comportamiento, cambia un estado de ánimo para los niños. Entonces, era curioso porque a veces Isabela hace pataletas y no hay forma de callarla. Entonces, la forma, o le pegas o le regañas o le cambias el estado de ánimo. Y una de las técnicas que dice el libro y la pusimos en práctica, era como que ella empezaba a llorar y de repente estamos así, ¿qué es eso? Entonces, había, ¿qué, papá? ¿qué es eso? Y se quedaba así. Yo, ah, vale, vale. Sí, Isa. ¡Ah! Y entonces, se le había olvidado que estaba llorando, incluso la razón, y cambiar ese estado, créame, funciona hasta con los adultos. ¿Vale? Entonces, nosotros podemos provocarnos a nosotros mismos esos estados de ánimo, cambiarlos con música, ponernos de pie, saltar. Con lo cual, chicos, ustedes tienen las riendas de sus emociones. No sean presos de ellas. ¿Sí? Así que, primer eslabón para trabajar, conocernos a nosotros mismos. Segundo, gestionar nuestra salud y nuestra energía física. Y tercero, gestionar nuestras emociones. Por cierto, una película que recomiendo, súper interesante, estas películas infantiles que ya no son más películas infantiles. Es decir, la ve un niño y yo creo que no la entiende. ¿Se acuerdan de esa película de Inside Out? Intensamente, creo que se llama. Que habla precisamente de cómo las emociones a veces toman control de nosotros. Es una película animada, pero créanme, no es para niños, es para adultos. Bien. El cuarto elemento es como meterse ahora en camisa de once varas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la forma en cómo cuidamos y establecemos nuestros vínculos y nuestras relaciones familiares. Yo les voy a confesar algo. Yo, con algunos, he tenido la oportunidad de compartir un poco más, con otros un poco menos. Pero una de las cosas que a mí, literalmente, me ha cambiado la vida ha sido cambiar la relación que he tenido con mi padre. Yo con mi padre he tenido una relación bastante intensa, bastante dolorosa, ¿sí? de maltrato quizás, de golpes y de cosas que cuando crecí marcaron mi infancia, marcaron mi vida y de alguna manera me hacían ser la persona que era. Tenía una carga, una carga de dolor, de odio, de que, no sé si alguno en la sala se sienta identificado, pero era como, no es justo que me hayas tratado como me tratase y viví mucho tiempo con esa película en mi cabeza, de no es justo, de no es justo, de no es justo. Y un día entendí que esa carga me estaba pesando más a mí que a mi padre y decidí tener la conversación que nadie quiere tener y la conversación que tu padre ni siquiera va a entender. Y un día me acerqué y le dije, papá, tengo que hablar con usted. Él no iba a entender absolutamente nada, obviamente, pero mi misión era quitarme esa carga de encima, de pedirle perdón por lo que yo había hecho como hijo. Ya ni siquiera te perdono, papá, papá, perdóname por no entender porque hoy por hoy yo creo que todo fue como tenía que ser. Todo ha sido perfecto porque ahora, como decía Sergio el otro día, es que ya ni siquiera hay nada que perdonar. Y me siento orgulloso y feliz de haber tenido el padre que tuve porque si no hubiese sido por eso, hoy no sería la persona que soy. Y a mí, esto me costó entenderlo, pero conocer y entender esto puede catapultar tu vida como emprendedor y como persona. Créame, hemos visto casos de gente que cuando al parecer todo va bien, tiene un problema con su padre, las cosas como que no van del todo bien. Es como si tuvieras un lastre que no te deja avanzar y en mi caso era un lastre que tenía. Esa conversación lo ha cambiado todo para mí. Así que si tienes ahí una conversación que todavía no has querido ni deseas tener, créeme, es por tu propio bien. Eso con los padres, eso con la línea hacia arriba. ¿Qué hacemos con la línea hacia los lados y hacia abajo? Tu relación es de pareja, por ejemplo. Yo ahora, el año que viene, bueno, el 2018, voy a cumplir 20 años de relación con mi mujer. 20 años. Ayer estuviese en las cuentas y dije, no, eso tiene que estar mal, ¿cómo puede ser que 20 años? Pero es verdad, 20 años, 10 años de noviazgo y 10 años de matrimonio. Y ha sido una experiencia espectacular. Yo puedo decirles hoy que estoy más enamorado de mi esposa hoy que cuando nos casamos. Y créanme, eso no ha sido producto de la casualidad. Ha sido producto de una cosa que ahora sé cómo se llama y es proyecto común. Tener un proyecto común con tu pareja. Tener un proyecto común donde apuntan a la misma dirección, aunque sean diferentes, pero hay un proyecto que los une y que les hace avanzar. Es una empresa en realidad. Si tu relación de pareja ahora no va bien, créeme, yo no sé, yo he aprendido cositas en estos 20 años y una de las cosas que yo creo que nos ha ayudado mucho es tener esta claridad. La Biblia habla de esto. Hay un versículo que habla de los yugos desiguales. Dice, no unáis en yugos desiguales. Y dice, ¿qué es esto de yugos desiguales? Y cuando empiezas, ¿saben lo que es un yugo? Una cosa que se le pone a las reces, aquí, dos reces para que arren la tierra y entonces se les pone en un yugo para que los dos caminen en la misma dirección. ¿Qué pasa cuando una de esas reces quiere desviarse del camino? Pasan dos cosas. La primera no avanza y la segunda se hacen daño. Así que, yo creo que eso explica mucho también la idea de por qué mucha gente a veces en el máster termina encontrando que está en un yugo desigual, quizás, que no avanza en la misma dirección, que no camina y que eso les está afectando. Yo, simplemente les digo, entendamos que tiene que haber un proyecto común en pareja, tiene que haber algo hacia donde nos movemos los dos, porque cada uno por su lado, créanme, eso no funciona. Un proyecto común. Cosas que se pueden hacer para eso. Yo lo practico frecuentemente con mi mujer, es tener libros de agradecimientos. Tenemos un libro cada uno, el de ella rosa, el mío azul, como para identificarlo. Y todos los días tiene que haber una cosa, nos obligamos y nos forzamos a dar gracias por algo. Yo no me puedo ir a la cama sin pensar que tengo que darle gracias a Carolina por algo y ella a mí. Y qué bonito es cuando llegas por la noche y estás esperando leer a ver qué te ha escrito. Se ha vuelto para nosotros una costumbre, porque, ¿saben? Al final, el amor y las relaciones de pareja es como una matita que si tú no le echas agua, se mueren. Eso cuando la gente dice, bueno, ahí estamos, vamos a ver qué pasa. Como si eso fuera solo, es decir, no es, no, vamos a ver qué hacemos. No es vamos a ver qué pasa, ¿acaso eso va solo? Eres tú y ella, o tú y él, o lo que sea. Pero tiene que haber unidad, tiene que haber una sensación de vamos a alimentar esto, porque las relaciones, chicos, querámoslo o no, mira, Karen lo contaba ahora, fíjate el nivel de influencia que puede tener en nuestro proyecto y en nuestra vida misma, con la persona que estamos, con la persona que no estamos, porque al final eso afecta los resultados que tenemos en nuestra vida, ¿sí? Ya no solo la salud, ya no solo las emociones, ya no solo conocerme, la persona que tenemos al lado. Les propongo un reto, otro reto, venga. Hacer una carta de aceptación, de aceptación, perdón y de agradecimiento a nuestros padres por todo lo que han hecho, por todo lo que han sido, incluso por lo que pudo haber sido y no fue. Dar gracias porque el momento ha sido como tenía que ser. Así que si todavía tienes por ahí algo, bueno, empieza con una cartita, de pronto la conversación vendrá después, pero una cartita para entender esto. Tenemos que restablecer nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestras parejas y de esta manera, chicos, yo les digo una cosa, marcamos una línea de cambio como una nueva generación que hará que nuestros hijos tengan una mejor forma de vida, que se sientan orgullosos de nosotros. Para mí eso es un reto con Isabel y con Mateo ahora. Es, yo parto una línea, no me quejo de nada de lo que ha pasado, acepto y tengo un compromiso de aquí de cara con mis hijos porque eso al final es el sentido de la vida, es propósito, es trascendencia. ¿Vale? Quinto, tiene que ver con el hecho de forjarnos una carrera profesional. Todos, de alguna manera, hemos tenido esa experiencia de quizás hacer un trabajo que no nos guste. Bueno, hay una estadística que dice que el 70% de las personas que estudian una carrera no se dedican a aquello que estudiaron, con lo cual, ya no ni siquiera es un tema que te hayas equivocado, es un tema de la sociedad actual en la que vivimos, que va súper rápido, que va creando puestos de trabajo que ni siquiera existían hace cinco años y los que existían hace cinco años ya ni siquiera existen hoy. Entonces, ha habido un cambio radical de una mentalidad que llamamos la mentalidad del millennial, ¿sí? La oportunidad que tenemos cada uno de nosotros que ya no es una cuestión de edad, es una cuestión de mentalidad, es tener esa oportunidad de dedicarnos a hacer cosas que realmente tienen sentido, cosas que nos importan, cosas que tienen propósito para nosotros. nosotros deberíamos decir en un futuro, chicos, y empezar a usar esto con más frecuencia, decir, no me voy a trabajar, deberíamos decir, me voy a cumplir mi misión, porque en realidad nuestro trabajo es ese centro de entrenamiento donde nosotros desarrollamos nuestra misión de vida, es ese centro de entrenamiento donde nuestra misión se ve, porque ahí expresamos nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, cada una de las cosas que tenemos, ahí en el trabajo, es donde pasamos más tiempo en realidad, así que, ¿por qué gastar nuestra vida y nuestros años en cosas que no nos llenan de sentido, que no nos llenan de propósito? Yo recomiendo encarecidamente, hay un ejercicio, el otro día estábamos con unos jóvenes, bueno, había gente joven y tal, y le pedí a un chico, le dije, un chico de 20 años, le dije, pasa al frente, y le digo, ¿qué persona de las que está aquí en la sala dejaría los siguientes 20 años de su vida en manos de este chico de 20 años? Entonces la gente como que, ¿qué está preguntando? Perdón. Sí, a ver, ¿quién dejaría en manos de este joven los próximos 20 años de su vida? Y la gente decía, no, no, pues ¿cómo se te ocurre? Y decía, ¿por qué? Hombre, porque está muy joven, porque no sabe lo que quiere, porque ni siquiera sabe para dónde va. Y la reflexión era muy interesante, porque en realidad, ese joven de 20 años fuiste tú hace 20 años, y fuiste tú quien tomó esa decisión. El mensaje es, hoy no tenemos por qué estar pagando, las decisiones de un joven de 20 años que quizás pudo haberse equivocado. Tenemos la oportunidad de reinventarnos profesionalmente. Eso es una buena noticia. Mi papá no pudo haber dicho esto. Papá tuvo un solo trabajo en su vida, y para él esa era la fórmula del éxito. A él le daba igual si lo disfrutaba o no, había que llevar comida a la casa. Pero hoy nosotros tenemos un mensaje renovado, es vamos a dedicarnos a cosas que realmente tengan sentido. Así que forjarse una carrera profesional para tener una vida plena, es una de las cosas que nos ayuda a encontrar ese propósito de vida. Así que chicos, no pierdan la oportunidad. Además de emprendedores, ustedes lo han visto, parte de lo que tiene dentro del contenido es ayudar a que nosotros encontremos ese don, ese propósito. No perdamos la oportunidad. Disfrutemos lo que hacemos porque lo haremos mucho mejor. El sexto, Sergio habló algo de ello. Bueno, de hecho, dijo algo que quiero simplemente enfatizar. Como ejercicio práctico, dedica, por lo menos esta semana que empieza el lunes, por lo menos una hora diaria a trabajar tu don, tu elemento. Ustedes lo escribieron al principio, ¿se acuerdan? Sergio preguntó, ¿cuál es tu fortaleza? Genial, pues pongámosle una vuelta de tuerca a eso. Una hora de lunes a viernes, ya no digo que por el resto del año, sino por solo esta semana en el que podamos dedicar una hora diaria a trabajar ese don. Porque de esa manera sabremos si realmente eso es lo que nos mueve. El sexto, el sexto tiene que ver con gestionar nuestras finanzas, nuestro dinero. No, ese es el sexto. Ay, el dinero, por Dios, cómo nos duele. a veces esto. Cómo nos duele hablar de esto. Dato curioso, Sergio lo tiene testado, dice, cada vez que dicen la palabra dinero, ocurre algo en la sala. Como que hay una incomodidad y bueno, ya en el tema este ya no nos vamos a meter. Chicos, no podemos tener una vida plena y con propósito si la gestión del dinero no está controlada. Nosotros tenemos dos habilidades que tenemos que aprender en cuestión del dinero. Es la habilidad de generar dinero y la segunda es gestionar el dinero. Son dos cosas totalmente diferentes. Hay gente que es muy buena generando dinero, haciendo negocios, haciendo cosas, pero que no tiene un duro. Incluso están deudas. Hay gente que sabe muy bien gestionar todo, gastos, costos, todo lo que tiene, pero no genera. Al final lo que hace es administrar pobreza. Tenemos que aprender esas dos habilidades, la habilidad de generar y al mismo tiempo la de administrar. Hay una fórmula en esos días escuchaba de un autor americano que decía siempre nos han enseñado la fórmula de ingresos menos gastos igual beneficio. Decía no, no, hagámoslo de esa manera. Ingresos menos beneficio igual gastos. Dice oye eso rompe todo el paradigma que hay. Dice sí, porque cuando nosotros ponemos el foco en aquello que queremos que en este caso es el beneficio ya miramos como nos apañamos para el tema de los gastos. Y es curioso porque al final siempre cuando hacemos un ejercicio económico es a ver cuánto quedó. Y aquí lo que está diciendo es no, cuánto quieres que quede. El presupuesto de hecho lo que define es esto, es presuponer de antemano cómo quieres que sea el año. Así que esta mentalidad chicos tenemos que incorporarla a cada uno de nosotros. Emprendedores que sepan hacer gestión comercial y que al mismo tiempo sepan gestionar y manejar su negocio. Conozcan sus números. Yo sé que hay mucha gente, muchos emprendedores que dicen eso lo hace mi gestor. ¿Cómo te fue este año? Lo voy a preguntar a mi gestor. ¿Cómo puede ser que a ver? O sea, ¿cómo puede ser que tú no sepas cuánto has ganado? Yo no digo qué pasa aquí pero en la vida real esto ha pasado. O sea, hay casos de gente que se me acerca y me dice es que tengo que preguntarle a mi gestor. Yo digo una cosa, el trabajo de los gestores o sea, nadie lo haría como ellos pero tú eres el que tiene que pasarle esa información a tu gestor. Tú tienes que saberlo, conoce tus números, cuéntate verdad. La gente a veces porque no sabe gestionarlo prefiere ni saberlo pero el primer paso es cuéntate de verdad. Míralo, revísalo, aunque sea todos los días, aunque no crezca, aunque no suba, pero que sea todos los días consciente de tu realidad financiera. Desarrollo y crecimiento, desarrollo y crecimiento. Tenemos desarrollo y crecimiento en cada uno de estos puntos. desarrollarse a nivel económico significa aprender más herramientas y más técnicas. Crecer significa subir tus números. Y por último, y no por ello menos importante, tiene que ver con la trascendencia. ¿Se acuerdan la pregunta de Isabela? ¿Y para qué, papá? Pues llegué a la conclusión que tenía que ver con esto. El por qué hacemos lo que hacemos. El por qué hacemos lo que hacemos tiene que ver con el sentido de nuestra vida, la necesidad de amar, de ser amados, de que cada una de las cosas que hacemos en nuestro día a día al final tiene que conducir a una razón porque si no, se perdería el objetivo. La trascendencia, ser conscientes de que en principio cada uno de los que estamos acá somos seres espirituales con una experiencia humana quizás que acabará y durará si nos va bien unos 80, 90 años. Bueno, algunos querrán 100 pero ojalá llegando bien. Pero no va a durar más de eso y al final lo único que nos vamos a llevar es esa experiencia de crecimiento y de desarrollo a nivel espiritual. Yo sé que esta palabra a veces suena un poco religiosa y tiene esa connotación, no se puede evitar. Pero chicos, estamos en un mundo en el que tenemos una necesidad de conectar, ya no digo solamente con Dios, con nosotros mismos. El ejercicio que planteaba Sergio de pasar 30 minutos al día a solas y en silencio. Venga, vamos a ponerlo en la agenda. La agenda de cuarta generación, por cierto. Vamos a hacer un setup en nuestra agenda todos los días. Un setup, ¿se entiende cuando digo setup? Vamos a ponerlo de manera deliberada dentro de nuestra agenda, 10, 15 minutos. A veces la gente dice, Fabián, no tengo tiempo. ¿Cómo balanceo mi vida si paso 8 horas en el trabajo y solamente 10 minutos en casa? Yo te digo una cosa, el balance de nuestra vida no tiene nada que ver con el número de horas que dedicas a ciertas tareas. No tiene nada que ver con eso. El balance de nuestra vida tiene que ver con que cada una de nuestras áreas que tenemos hagamos lo que tengamos que hacer. Y habrán cosas que toman 15 minutos, es que no es más, versus 8 horas de jornada de trabajo. Pero eso es tener una vida balanceada, aunque no aparezca en horas. Porque activas tu energía física, trabajas tu espiritualidad, trabajas tus emociones con tu pareja y eso pasa en cuestión de minutos, de segundos. Pero no podemos dejarlo porque al final tenemos que alimentarlo cada día. Yo simplemente quiero terminar con esta idea. Ah, de hecho, un libro, un libro que recomiendo que ahora me está flipando y que me ha gustado mucho, Conversaciones con Dios. Quizás algunos lo han leído. Bueno, es un libro que vendría muy bien echarle un vistazo porque te abre la mente, por lo menos. Créame que abre la mente. ¿Sí? Y quiero terminar con una historia. O sea, es una historia, yo no sé si me ha pasado, es que ya me he perdido la noción, pero una historia sencilla que dice, cuenta la leyenda, cuenta la leyenda que había un hombre en el desierto que se había perdido y estaba sediento y daría lo que fuera por beber un vaso con agua. En su búsqueda, caminando, en medio del desierto, vio por allá al fondo una choza, una choza desartalada, sin techo, sin ventanas y lo único que quería era acercarse para tener un poco de sombra y mírala a ver cómo mitigaba esa sensación de sed. De repente, como a cinco metros, ve cómo se levanta una palanca de una bomba hidráulica y la mira, un poco extrañado, no sabía si era un espejismo, no, se acerca y empieza a mover la bomba hidráulica y empieza a moverla y a moverla y a moverla y no sale nada, no sale ni aire. Desilusionado, vuelve otra vez a la casa pensando qué va a pasar con el resto de sus horas que le quedan de vida y de repente ve al fondo un recipiente que está llena de agua, se acerca, lo ve, está un poco sucio, lo ve y dice, y el recipiente tiene una nota que dice para funcionar la bomba hidráulica tienes que cebarla primero, por favor, echa todo el contenido dentro de la bomba hidráulica, él lo ve pero se enfrenta a un dilema porque dice, a ver, ¿cuándo escribieron esto y quién lo hizo? El dilema es, ¿me bebo el agua que ya tengo aquí o voy y cojo y la echo en la bomba hidráulica? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me muero de sed. Con la esperanza y esa ilusión quizás tonta, coge la botella refunfuñando de mala gana, le saca el corcho y empieza a sacar la última gota que queda y vaciarlo todo según la instrucción. De hecho, la nota decía, postdata, deja la botella de agua tal y como la encontraste. Con lo cual, había una cierta esperanza de que podía funcionar. Empieza a mover y otra vez a mover y a mover y a mover y no pasa nada. Empieza a chirriar y a chirriar y no pasa nada. Y de repente, salen unas gotitas, una gotita, otra gotita, un chorrito y boom, sale agua, limpia, fresca. Se vuelve loco, coge la vasija, empieza a beber agua, vuelve y saca, vuelve y bebe, se sacia, llena unas cantimploras que traía en su maletín, vuelve y sacia y bebe y dice, wow, he quitado mi sed. Y a continuación, siguiendo la instrucción que había encontrado en la nota, dice, y esa es la nota que quiero que se vean hoy para sus casas, escribe la nota y dice, al lado de la nota que tenía, dice, es cierto, funciona, posdata, tienes que darlo todo primero para tener algo de vuelta. Muchas gracias. Gracias. Si te ha gustado este vídeo puedes hacer tres cosas. Uno, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Máster de Emprendedores. Dos, compártelo con tus familiares y amigos en redes sociales. Y tres, visita masterdeemprendedores.com y apúntate a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando. masterdeemprendedores.com